Hola, el hecho se registró en la carrera 27 con calle 41 cuando el peatón intentaba cruzar la vía y fue arrollado por una camioneta. El conductor de esta se percató del hecho luego de haber recorrido unos metros. Se devolvió a verificar qué era lo que había ocurrido y se encontró con la sorpresa que el peatón había fallecido. El accidente se registró hacia las 9 y 30 de la noche anterior cuando Aleix Giovanni Quintero intentó cruzar la vía en el sector de la carrera 27 con calle 41 y fue investido por una camioneta de placas UDS 473. El hombre murió de manera instantánea. El infortunado peatón quien muere en el lugar de los hechos, Giovanni Quintero Garcés, un zapatero de profesión, 38 años de edad, residente en Pidecuesta. Infortunadamente fallece. Según afirman los testigos del hecho, el conductor de la camioneta luego de atropellar al peatón recorrió unos metros según él porque no se percató de lo que había sucedido. Claro, él siguió su marcha, manifiesto no darse cuenta, giró en la avenida La Rosita, retornó al lugar de los hechos, se llevó a medicina legal donde se le practicaron las respectivas pruebas, negativo en cuestiones de alcoholemia, pero lamentable lo que sucedió para ambas familias, para el conductor como para la persona que falleció. En lo que va corrido del año van 31 muertos por accidentes de tránsito, de los cuales 17 son motociclistas, dos pasajeros de moto, un ciclista y 11 son peatones. Los 11 peatones muertos que van en lo corrido del año se han registrado porque o no utilizan los puentes peatonales, no caminan por los senderos estipulados para el tránsito de las personas o no se fijan a la hora de cruzar. Eso es lo que han dicho las autoridades de tránsito. Con la cámara de Carlos Ferreira, Merlimota, Oriente Noticias. Buenas tardes.